Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. En el caso del canal Random es diferente. Por más piedras que pongamos, por más resbalones y por más tropezones que se den ciertas personas, siguen intentando y siguen fracasando una y otra vez tropezándose con la misma piedra. En este caso la piedra va a ser la calva de un calvo malvado. Es una metáfora para que me entendáis, una metáfora nolaniana. Que yo no te calvo. Que sí, que eres calvo y malvado. Escucha, pues por más piedras que pongamos ya van ocho veces. Pues hoy vamos a ponerle la novena piedra. Seguimos diciendo y seguimos dejando mal a todos los que nos intentan sacar falos. Pues hoy vamos a repetir lo mismo. Por novena vez vamos a seguir demostrando que os equivocáis los que intentéis dejarnos mal. Simplemente. Ya está. Pini, nueve veces. ¿Estás preparado? Sí. Pues traba acá la piedra esa. Venga, aquí, aquí que brilla. Mira, sí. Crítica de Cloverfield Parado. No entendiste nada. Las cosas que dicen Cusón Relleno vas a entenderlas en futuras películas Cloverfield. Vale, sé que esto viene de un vídeo de una crítica y no de un errores como tal. Pero necesitaba responder a este comentario. ¿Cómo que no he entendido nada? Me da que no has entendido nada tú. O sea, vamos a ver, que me estás diciendo que no voy a entenderlo, lo entenderé en futuras secuelas. Y si no hacen más, ¿qué pasa? Si no hacen más me quedaré sin entenderlo, ¿no? Macho, es que cada vez os inventáis excusas más raras. ¡Chuqui, tre! ¡Chuqui! ¡No era internet! ¡Era la base de datos de la escuela militar! Bueno, a ver, vamos a ponernos en situación. Vamos a ponernos porque igual no habéis visto la película o el vídeo y no entendéis de qué va esto. Vale. Bueno, pues resulta que al dueño de la fábrica de muñecos, los muñecos Woodgui, pues... Woodgui. Woodgui, se dice así. Pues le regalan el primer muñeco, que resulta ser Chucky, 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 o como os toque las narices, se dice Chucky porque tiene una O, ¿vale? Yo voy a decir Chucky. Bueno, pues le regalan a Chucky. Entonces Chucky está ahí tal y cual y se va a tener en el ordenador a buscar en internet, en internet, y encuentra el nombre de Gandhi o Endi, ¿no? De macho. Dos nombres y se pronuncian de seis maneras. Bueno, explica tú por qué es internet, que tú sabes de estas cosas. A ver. ¿Por qué es internet? Cuéntanoslo. Vamos a ver. Está el presidente este de la fábrica de los Woodgui, ahí jugando al gol, se escapa Chucky, lo mata, y bueno, y se va al ordenador y a buscar información de Andy. Evidentemente es internet, ¿no? Porque ¿cómo va a tener ese tío abierto la academia militar donde está Andy? Es imposible, ¿no? Y luego el internet, ¿cómo era? Por aquel entonces, pues era en plan terminal, sin interfaz gráfica ni nada. Era casi todo texto, ¿no? Pero rizo va a ser rizo. Suponiendo que seas como ti, no tengas ni puta idea de internet, lo cual es bastante normal. O no, bueno, no sé si es normal, realmente. No sé si sentirme desprestigiado por esto que acabo de decir. Bueno, visto, lo visto. Lo visto, lo visto. Tú estás a la par que yo, ¿vale? Que yo me compro un ordenador y pregunto si le puedo enchufar el ratón. La historia verídica. Bueno, pues tú que eres como yo, que no tienes ni puta idea, piensa. Vamos a pensar, tú y yo conectamos la mente, ¿vale? Y vamos a pensar por un momento. ¿Me estás diciendo que un fabricante de juguetes tiene acceso a una base de datos militar? O sea, el Lego, todos conocemos Lego, todos conocemos... Me estás diciendo que el dueño de Lego... No sé quién es el dueño de Lego. El dueño de Lego, no, lo buscáis en Google si queréis, yo no sé quién es. El dueño de Lego, en su despacho, puede consultar los informes de todos los soldados del ejército de los Estados Unidos. ¿En serio? Piensa, coño, piensa que no cuesta. Pero bueno, aún hay más. Si fuera la base de la academia militar, la base de datos, ¿qué pasa? ¿Tenía abierta esa base de datos en concreto o sabía que Andy iba a estar en esa base de datos? ¿Y si sabía que estaba en esa academia militar? ¿Para qué lo busca? Que es evidente que lo ha buscado en internet, que no es vuelta de hoja. Ya está, ya está. Le damos dos minutos. Que no, que no, que ya está. Harry Potter. ¿Cómo se nota que no sabe nada de Harry Potter, ignorante de mierda? Ya estamos con los listos y los pesados. Vamos a ver, punto uno. Seguramente sé más de Harry Potter que tú simplemente por edad. Segundo, estamos hablando de errores de películas, ¿vale? Errores de películas dentro de la película, ¿vale? O sea, si la película tiene un error y en el libro está explicado, la película está mal, punto. No hay más. Y además eso es algo que digo en los propios vídeos. O sea, que es que ni siquiera te has molestado en ver el vídeo antes de llamar ignorante a nadie. O sea, que no sabes si me los he leído o no. Y en tercer lugar, pues mira, pues tengo los libros todos y te los voy a enseñar. Pero bueno, tengo que llamar a mi padre antes. ¿Para qué vas a llamar a tu padre si estamos grabando? Pues para que venga a buscarme, porque los libros resulta que es que están en su casa. ¿No qué hacen ahí? Porque no me lo he traído todo, yo no soy millonario como tú. Yo no soy millonario. ¿Papa Traum? Estabas durmiendo. Bueno, despierta, escucha, que esto es urgente. Que, calla, que quítate el pijama así y ven a buscarme. Porque necesito ir a casa. Ya está, tú no tienes que cuestionarte estas cosas. Si yo te llamo y te digo que vengas a buscarme para llevarme a casa, lo haces. Para eso no eres un padre y el cabeza de familia, joder. Macho, desde que estás jubilado estás intratable. Venga, te espero aquí. ¡Rápido, rápido! Es que de verdad, macho. Al final dos instalaciones para el primer día. Nada, bueno, leche. Sí, pero vas a volver a cenar luego, o te tengo que dejar allí. No, 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 tranquilo. Yo solo voy a casa. Vale. Cojo unas cosas y tú me traes de vuelta otra vez. Joder. Entonces lo que podemos hacer es que no hace falta ni que subas tú, ¿sabes? Yo voy, cojo y el dinero lo sigues guardando en el mismo sitio, ¿no? Vale, de acuerdo. Sí, 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 el dinero está donde está. Vale. Y los bocadillos y todo. Pues voy a coger unos bocadillos, dinero. Sí, sí. Bueno, yo improviso. Yo lo que vea lo cojo. Llévate todo, hermoso. Llévate la silla ya, si quieres. No, 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 no entiendo yo nada. Pero bueno. A ver, aquí somos todos muy listos y sabemos, creemos saber de lo que hablamos, pero no tenemos ni puta idea. A ver, yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, mira, tenemos aquí 1, 2, 3, venga, a ver, el 4, el 5, el 5, aquí, el 6, el 7, no, no tengo ni puta idea. Es más, te voy a decir una cosa. Yo no lo empecé a leer cuando salió. Yo me sumí, me sumí un poco a la moda en su día y lo leí cuando ya se hizo famoso, ¿vale? Antes de películas, pero ya estaba en boca de todos. Y cuando me lo compré, pues ya lo había leído previamente. Entonces, si miramos esto, pues podemos observar que esta edición es de 2001. Mi pregunta es, amigo, ¿en 2001 habías nacido tú? Porque si ya habías nacido, me parece preocupante que digas cosas así en los vídeos. En fin, bueno, aquí está. Aquí está 1 y hasta el 7. ¡Hala! Te puedo responder cualquier duda del que te apetezca. Pues ya está, ahí te quedas. Papatraum, llévame de vuelta otra vez. ¿Qué coño haces? Buscaba agua, es que tengo mucha sed. Agua, claro, sí. ¿No? Agua. No hay otra cosa que está en la nevera. Agua tienes ahí en el grifo. ¿Por qué no la has cogido de ahí? A ver. ¿Eh? A ver, yo es que solamente bebo agua mineral o agua con gas. Claro, con gas. Así, así estás de hinchado. Nada. Al grifo. A ver, te tengo que poner aquí para que parezcas un ser humano. Bueno, pues... Venga, del grifo. ¿Del grifo? Del grifo. Sí, luego pagar la factura. ¿Qué? Que la factura no se paga sola. ¿Pero qué factura? ¿Te voy a pagar por un vaso de agua? La factura del agua. Hombre, faltaría más. Encima, vienes aquí a gorronearme agua. Pues ya no quiero agua. Ahora, pues mejor. Más van a todos a ver. Fa and Furryu 3. La enviaron a Tokio, no a Japón XD. Pero vamos a ver qué comentario es este. O sea, me tengo que negar. Me tengo que negar a aceptar que existe alguien. Tan tonto en este mundo como para pensarse que Tokio es un país. Me niego, me niego a aceptar, me niego a ser parte de la misma especie que un ser así. No, 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 me niego. No, no, no puede haber alguien tan tonto sobre la faz de la Tierra. Es imposible. Bueno, no sé, seguramente lo haya dicho de broma. Tu calvicie sí que es una broma. Que no es tu caldo. Superman. No son errores, son críticas mediocres. Claro, no son errores. No hay errores en la película. El problema es que somos críticos mediocres. ¿Vale? Claro. Es que, claro, nuestra crítica mediocre ha provocado que se refleje un cámara en el cristal. Y eso, claro, ¿cómo lo justificas, eh, amiguete? Yo es que creo que no van los tiros por ahí. Sino lo que quiere es... Ese es un símil, es algo metafórico. No me empieces con Nolan. No me empieces con... No me empieces con... No me empieces con... Calla, coño. No me empieces con Nolan. No me empieces con sus calvopastas. Calla, calvo malvado. Que no... Que no seas calvopasta. Que no, que no seas calvopasta. Que no entres en este juego absurdo que si... Que si el Nolan representa al Joker en el caos y no sé qué. No, no, no. No representa nada. Es un tío que vuela y ya está. ¿El Joker vuela? Sí. Cuando le ponen la bomba. Logan. Retrasados mentales. Caliban no detecta a Laura porque Laura no es una mutante de origen natural. Sino mediante manipulación genética a través de químicos que se le fueron dando. Vamos a la grama de cántaro. En el momento en el que modifican el código genético de Laura, ¿en qué demonios se transforma? Te va a dar una pista. Empieza por M. Y termina por Utante. Tiempo. Tiempo para que pienses. ¡Música de Tetris! Es un mutante. Un mutante animal. ¿Y de dónde te sacas que el Caliban este no la detecta? Si este tío es capaz de detectar hasta mutantes muertos. Tío, y es que además no te enteras de nada de la película. ¿Qué químicos le han dado? Les modificaron el código genético cuando eran niños. ¡Guerra mundial Z! ¡Ja, ja! No son normales. El soldado no estaba Ringo XD. Le habían disparado y eso crea infección. Y lo mismo le pasa al soldado que está con Brad. Son normales. ¡Ja, ja! Y no sabe inglés. Apenas creo que habla. ¡Ja, ja! ¡Manzo retraso tiene! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues aquí tenemos al típico listo que insulta para luego decir una burrada que hace que mi cerebro se colapse, ¿no? Vamos a ver. Tenemos a este tipo que cogea. No se sabe muy bien, ¿vale? Y resulta que los infectados no le atacan. Tampoco se sabe por qué. No se sabe. Pero bueno. Entonces este hombre nos dice que le han disparado en la rodilla, no sabemos muy bien por qué. Y que claro, al haberle disparado, la herida se le ha infectado. Claro, porque a ti te pueden disparar y en efecto se te puede infectar la herida. Y el tipo es tan resistente que se le ha infectado el disparo de la rodilla y no se ha dado cuenta. O sea, no le duele. O sea, coge un poquito y ya está. No se está muriendo, nadie le cura, va goteando sangre, la herida le huele mal. Nadie se da cuenta. El tipo es un tipo muy duro, muy duro y no le duele nada. Bueno, oye, es un héroe americano. Realmente el héroe de la película es este, no Brad Pitt. A ver, obviamente esto es absurdo. O sea, si te disparan en la rodilla y se te infecta, yo no sé si te mueres, pero desde luego doler te duele mucho y estás a ingresar a un hospital, joder, no vas tan normal con una ligera cojera. Piensa, piensa, tío, un poco. Yo no soy médico, pero coño, esto es básico. No entiendo, pero ¿por qué dice rodilla? En ningún momento dice lo de la rodilla. Eso lo digo yo. Eso lo digo yo en el vídeo. Que le han disparado una flecha en la rodilla por el meme del Skyrim. Eso lo digo yo. Pero en la película no lo tienen. Uno de los soldados tiene una cojera desde hace tiempo. Le debieron disparar una flecha en la rodilla. Da igual. Y además, comentas, la soldado que va con Brad Pitt, que tampoco la... No, ¿cómo era? Que tampoco la atacaban. Tampoco la atacaban. Pero ella, no, a ella sí la atacan. Que le pasa lo mismo, le pasa lo mismo. Es decir, la han disparado y se ha infectado. Pero ni la han disparado, ni tienen nada infectado, ni nada. Pero ella sí la persigue, joven. Es que no tiene nada que ver, tío. Y me quedo con tu frase estrella, que no sabemos inglés. Inglés. Y ya está. Y pretende luego el tipo corregirnos diciendo Avian con V. En fin. Bravo por ti. No, no, de verdad. Me siento admirado. Deberías ser guionista de comedia, tío. No, en serio, eh. Yo considero que hay guionistas de comedia peores que tú. No, pequeño subnormal. Me refiero a inglés de lenguaje. Si ni ahí lo entiende a Brad, cuando le dice que le va a cortar el brazo a la mina, lo mira como diciendo... ¿De qué me habla Rubio? Y la dolencia de hace tiempo. Es en el tiempo que el soldado está en campaña y te piensas que él va a dejar de cuidar a los civiles solo por eso. Por ende, creo que vos deberías aprender algo de inglés y de español que apenas se te entiende. Por ende, si seguís siendo sus normales, ja, ja, saludos. Bueno, pues el tipo sigue sin entender lo de inglés, sin acento. Pero bueno, de donde no hay no se puede sacar. Y el tipo insiste en que debemos aprender mucho inglés y español. ¿Por qué no se te entiende? O sea, un tío que no sabe escribir te está diciendo que aprendas a hablar porque apenas se te entiende. Pero que... A mí se me entiende. Yo lo leo tal como lo dicen ellos y hasta invito sus voces. Claro que se me entiende. Bueno, pues el tipo este dice que no. Oye, tiene razón y ha demostrado, ha demostrado científicamente que te falta un verano. No pasa nada, a ver. Lo que pasa es que te deberían faltar dos porque aún no me dan paga por ti. Ay, ya consigan un maestro para que les enseñe algo de inglés. Eh, tú a callar, eh. Que te vendo por eleby. Hostia, qué nivel de inglés tiene, eh. Claro, es que yo lo digo porque no me cree la gente. Mi inglés es perfecto. Eh, sí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Porque es gratis. ¡Hasta luego! ¡Dios! ¡Vaya papada! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!